¿Cuántos van a venir? Gloria al Señor Dije, Pastor, you had me at tamales Tamales, Gloria al Señor Quería darle gracias a mi hermano, no está aquí hoy Pero mi hermano Oscar Me regaló una Biblia La semana pasada Que tiene una aleta grande Y me gusta como hacen zippers Gloria al Señor Hoy la voy a traer Aquí estoy tratando de Coordinarme un poquito porque Estoy impuesto a mis notas en el Teléfono cuando apunto aquí Gloria al Señor ¿Están listos para la palabra de Dios? Amen Hoy la mañana El Señor me ha dado una palabra Para hoy y durante la semana Había estado meditando ¿Cuántos durante la semana Han venido problemas, obstáculos Decisiones Muy importantes Que tienen que hacer en su vida Quizás en su trabajo O en sus Finanzas O en diferentes cosas Y ha venido un poquito de No sé cómo se dice la palabra en español Term oil Podemos decir una tempestad Una tormenta Que ha venido algo A agitar Cómo va a todos Tienes unos días Que va todo bien Y de repente Como que todo se Lo que estaba para arriba Está para abajo Lo que estaba para abajo Está para arriba Y se trastornan las cosas Un poquito ¿A cuánto les ha pasado eso? Amen Wow Hay tantas perfectas personas En este lugar Nadie le pasa nada Amen Necesito que me enseñen Cómo viven una vida purificada Amen Que nunca tienen problemas Nunca tienen aflicciones Entonces quiere decir Que la palabra de Dios Se equivoca No dice la palabra del Señor Que en el mundo Tendremos aflicciones Amen No importa que seas Pastor, evangelista, misionero Profeta, apóstol Maestro No importa Qué parte de los ministerios Estés trabajando No importa Que seas el Papa O el Camote No importa Ninguna de esas cosas Vamos a pasar Por diferentes cosas Pero pasaremos Al otro lado Amen Vivemos en esta tierra Somos visitantes Pero vivemos En esta tierra Lo que estamos Escuchando ahorita Lo que está pasando Allá Con Rusia Y con el Ukraine Que Rusia está listo Para atacar A Ukraine En cualquier momento La embassy Está sacando La gente De Estados Unidos Y se está haciendo Una En cualquier momento Rusia declaró Va a declarar Guerras Sobre esta Esta nación Este país Y las cosas No van a quedar Iguales Eso es algo Grande Que está sucediendo Pero dice La palabra De eso Aunque de todas No librará El Señor Dice la palabra Del Señor Que en los últimos Días Habrá guerras Y rumores De guerras Habrá pestilencias Habrá diferentes Cosas Pero dice La palabra De Dios Dice Todavía no será El fin Hemos visto Como se levantan Los rumores De guerras Como ha visto Guerras Como ha sucedido Eso Y en medio De todo esto Que llega La pandemia Hace dos años Atrás Llega la pandemia El año 2019 Los que estaban Viendo la televisión Estaban viendo Como lo que había Pasado en Wutang Que empezó Con el virus Que se había Todos diciendo Que había salido De un morciégalo Y que se habían Envenenado de eso Y que la gente Se estaba enfermando Y todo lo que estamos Viendo a través De la televisión Lo que estaba pasando Viendo a las personas Ahí en la China Enmascarados Y con todos Personas muriéndose Y enfermándose Y todo Pero cuantos De los que escucharon El 19 Afectó Algo en su vida El año 19 A nadie Pero en marzo De 2020 Que nos dijeron Aquí en Estados Unidos Vamos a cerrar Todo Entonces Si La gente Empezó a ver Que esto era real Que había llegado Algo Y lo primero Que entró En la gente Fue el temor No voy a hablar De la enfermedad Del COVID Porque eso ya Ya son dos años Ya hemos sido Enseñados Ya hemos aprendido De diferentes cosas Algunos han pasado Ya por el virus Algunos quizás Perdieron un ser querido Algunos quizás Se han enfermado Una, dos, tres veces No sé Pero aquí estamos Pero para la humanidad Ha quedado eso En ellos Que es El temor Y hoy en la mañana El señor Me dio una palabra Y si le ponemos Título Le nombraremos El mensaje Paz A vosotros Paz A vosotros En este tiempo Lo que la gente Necesita es paz Necesitan sentir La paz De Jesús Necesitan sentir Paz en su corazón Paz en su vida Paz en su familia No somos nosotros Dueños de mañana Ninguno de los que Estamos aquí Tenemos garantizado Mañana Tenía un amigo Yo hace Hace varios años Atrás Era un predicador Ya lo conocía yo Desde que era muy niño Y un día Estuvo predicando En una iglesia En una tarde Un domingo por la tarde Y estaba predicando Y cantaba Era músico Cantó con su familia Cantaron y todo Y predicó Y el mensaje De él ese día Era Si hoy Mueres ¿Dónde pasarás Tu la eternidad? Hizo el llamado Gente se entregó A Jesucristo Se terminó El servicio Recogieron Todo el equipo Lo echaron Al autobús Que traían Y se echaron Al camino Una hora Después que Salieron de esa iglesia El camión De ellos Se volteó O volcó Y él saltó Por la ventana De él Iba choferiando Saltó Se quebró El pescuezo El cuello Y murió Instantáneamente En ese momento Ninguno De nosotros Somos exentos De la muerte En esta tierra Al menos que El Señor Venga por nosotros Un día Y yo les digo Siempre Yo voy a vivir A los 120 años Pero si el Señor Se tarda 121 años 125 años Y ahorita Mi cuerpo Va a regresar A la tierra Tu cuerpo Va a regresar A la tierra Pero lo que Hacemos aquí En esta tierra Ahorita En este momento Tiene significado No estamos aquí Solamente para Entretenernos O para Pasar un buen Tiempo No estamos aquí Solamente para Sobrevivir Y lo esperanzas Que un día Llegueremos al cielo Tenemos un propósito En esta tierra Hemos sido asignado Una tarea En esta tierra Dice la palabra Del Señor Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Si nosotros Estamos asignados A hacer algo Dejar nuestra marca En esta tierra Dejar nuestra marca No decir Oh mira Que tanto dinero Agarró Mira que posición Tenía Pero si Esa persona Nunca dejó De predicar el Evangelio Esa persona Nunca dejó De traer almas A los pies de Cristo Pero si la gente Anda temorizada Como van a hablar Del El paz Del que da paz Si la gente No tiene amor Como van a hablar Del que nos dio amor Si la gente No tiene compasión Como van a hablar En compasión Porque si la gente No tiene Cristo Como presentarán El salvador Del mundo Y vamos a leer La palabra de Dios En Juan Ay que tan rápido Puedo abrir Aquí en la Biblia Esta Me van a ganar No les voy a decir En que versículo Para llegar yo Primero Ok ahora si Juan 20 Les gané Tan felices Contentos En esta mañana Juan 20 Versículo Empezando en el 19 Juan 20 Cuando llegó La noche De aquel mismo día El primero De la semana Estando las puertas Cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por medio De los Por miedo De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz A vosotros Imaginen Lo primero Que vamos a ver Y vamos a ir En partecitas Lo primero Que miré allí Fue Estaban escondidos Porque tenían miedo De los judíos Acababan de crucificar A Jesús Jesús acababa De ser crucificado Puesto en la tumba Entonces Los discípulos Se ven asustados Y dijo Sabes que Nos vamos a esconder Vamos a echarle Llave a la puerta Porque Los judíos Ahí andan afuera El año 2020 Que nos dijeron Métanse a la casa No salgan No pueden tener fiestas Como le van a decir A un mexicano No te juntes Con tu familia Los mexicanos Si quieren juntar Con la familia Aunque sea Para pelear Pero se quieren juntar Con ellos Amen Hacer tamales Amen Hacer todo eso Aunque sea Para You know Cualquier cosa Pero quieren estar juntos Amen Y que el año 2020 Le dijeron A todos Sabes que Encierrense No tengan Comunicación Con tu familia No se pueden ver No pueden pasar Amen Hacer los drive Through parties Amen Empezamos a hacer Nosotros drive Through church Empezamos a hacer Diferentes cosas Pero mirabas la gente Entrabas a la tienda Y hasta el día de hoy Entras a la tienda Y alguien estornuda Y que hace la gente Corren Amen Destornuda alguien Hombre O empiezan a toser Pior si empiezan a toser Santo Empiezan a correr Todos Se dijeron Todos Sepárense Todos En su casa Sepárense Escóndanse Y fue La instrucción Por el miedo Fuimos Dado Instrucciones Que se detengan O se pongan En un lugar Entonces dice La palabra del Señor Que los discípulos Entraron a la casa Y en otra tradición Dice que le echaron Llave a la puerta Imagínate Yo no sé Cómo eran los candados De ese tiempo Y no había Diferentes tipos Quizá un pedazo De madera O quizá tenían Ya el metal Con un Tamblo allí Algo O le pusieron Una silla De zacate O no sé Que tenían Allí Para poner O quizá El discípulo Más Dormilón Lo pusieron Contra la puerta Algo para Detener Que nadie Entrara Porque tenían Miedo Que iban a entrar Pero dice La palabra Que Jesús No entró Por la puerta Dice Estaba todo cerrado Pero él Estaba ya En medio De ellos Te quiero decir Jesús Traspasa Puertas Jesús Traspasa Obstáculos Jesús Traspasa Barreras Jesús Traspasa La religión Jesús Traspasa La Cómo se dice Estaba aquí Y se fue Y se fue Traspasa De color Y color Raza Traspasa La raza Jesús Traspasa Todo Y llega Donde tiene Que llegar Pero la pregunta De la gente Sería Si Jesús Traspasa Todos los Obstáculos ¿Por qué Dice Por qué dice La palabra Del Señor En la escritura Que dice Jesús Está a la puerta Y llama Si alguno Escucha mi voz Y abre la puerta Entonces Él es gentil No se fuerza En nada Claro Estamos hablando De tu corazón Jesús 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 No va Habitar En tu vida Al menos Que tú No lo recibas Él está Buscando Que tú Lo recibas Pero el momento Que tú Lo recibes Le estás Dando La capacidad Y la habilidad De obrar En tu favor Entonces Cuando Él está Dentro De ti Que ya Lo invitaste Ahora Él puede Traspasar Todas las cosas Porque Él está Contigo Él está Contigo Entonces Dice la palabra Del Señor Que Jesús Traspasó Entró Y estaba En medio De Dios Y lo primero Que le dice Que fue Lo que Él le dijo Paz A Vosotros En una palabra Diciendo ¿Sabes qué? ¿Para qué Tienen miedo? Jesús El mismo Que hace unos días Antes Había sido Crucificado En la cruz Había pasado Todo dolor Toda culpabilidad Todo Todo pecado Toda enfermedad Se lo había llevado Él Todo lo peor De la humanidad Se lo había llevado Él Y esos días Con estos hombres Con miedo Lo primero Que le dice Aún todo Lo que había llegado Paz Paz A vosotros Paz A vosotros Y sigue Diciendo La palabra Del Señor Y cuando Les hubo Dicho Esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Pasas por problemas Y circunstancias Y te da un miedo Pero cuando miras Un poquito De lo que el Señor Está haciendo Entonces te pones Gozoso Pero no debe De ser así En medio En medio Del obstáculo En medio De la tormenta En medio De la escasez En medio De la enfermedad Tienes De proclamar Tener la paz Tener la paz Que Jesús Nos dio Tenemos que tener Esa paz Que nos agarramos Y nos aferramos No importa Lo que veamos Cuando Jesús Entró a ese lugar Hubiera visto A los discípulos No con las puertas Atrancadas Sino listo Para salir Y predicar La palabra De Dios Pero dice Que Les dice Sabes que No tengan miedo Pasos Doy Se regocijaron Pero miren Lo que pasó Se regocijaron Se pusieron Gozosos Pero dice Entonces Jesús Les dijo Otra A ver Donde vamos Ya me paso Un poquito Ok El 21 Viendo al Señor Entonces Jesús Les dice Otra vez Paz A vosotros Como me envió El Padre Así También Yo Os envío Les dio Un mandato Vayan Pero fíjate El 22 Y habiendo Dicho esto Sopló Y les dijo Recibir El Espíritu Santo A quienes A quienes Remitiréis Los pecados Les Les son Remitidos Y a los Que se les Retuvieses Les son Retenidos Dice que Les dio El Espíritu Santo Sopló El Espíritu Santo Sobre ello Pero fíjate Les dijo Tengan Paz Recibieron Gozo Recibieron El Espíritu Santo Recibieron Un mandamiento También Que fueran Hicieran Hicieran Pero fíjate Lo que dice Pero Tomás Uno de los Doce Llamado Dismo No estaba Con ellos Cuando Jesús Vino El 25 Le dijeron Pues Los otros Discípulos Al Señor Hemos visto Y A ver Le dijeron Pues Los otros Discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no Viene En sus manos La señal De los clavos Y metiera Mi dedo En el lugar De los clavos Y metiera Mi mano En su costado No creeré Fíjate Él había andado Y mirado Todo lo que había sucedido Con Jesús Él había visto Lo que había sucedido En la cruz Él había visto Todo eso Que estaba allí Había sido Parte de Dios Había escuchado Lo que Los discípulos Le acababan de decir Que había sucedido Con Jesús Que habían recibido El Espíritu Santo Y luego dice El 26 Ocho días Después Dice Estaban otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas Cerradas Y se puso En medio Y les dijo Paz O a vosotros Ocho días Después Después que habían Recibido El Espíritu Santo Estaban con las puertas Cerradas Adentro de la casa Y otra vez Les tiene que decir Paz Paz ¿Cuántas veces Ha venido Jesús Y te da un milagro Te sanas Te liberas Y ojo Gloria Señor Gracias porque lo recibí Muy bien Y todo muy bien Y a los dos Tres días Ya andas igual Como si nada pasó Nada sucedió En tu vida Ocho días Después Acaban Fueron Fueron Los primeros Hombres De esta tierra Que recibieron El poder Del Espíritu Santo En ellos Para que nunca Nunca se debía De ir Antes tenían Que buscarlo Y el Espíritu Santo Llegaba Cuando lo invocaban Y luego se iba Ellos fueron Los primeros Que recibieron En esta tierra Como hombres Aquí en esta tierra Aparte de Jesús Fueron los primeros Que el Espíritu Santo Vino y sopló Sobre ellos Lo acaban de recibir Pero ocho días Después estaban En la casa Encerrados otra vez ¿Cuántas veces Ha venido el Espíritu Santo Y sopló Sobre tu casa Lo que era imposible Para el hombre Dios lo hizo posible La enfermedad Que tenías El Señor Te sanó Milagrosamente Esa casa Que andaba Buscándote La quieren quitar Ahora tienen Más que suficiente Y el viento Sopló Y lo recibiste Y gloria a Dios Una semana Y al ocho día No era lo que quería Eso no era Y estaban los discípulos Ahí Y Jesús Tiene que decir Otra vez Paz Mira El miedo No te va a sacar De donde estás Teniendo esperanza No te va a sacar Aún tu dinero No te va a sacar Del problema Cuánta gente Millonarias Hay Que no pueden salir De problemas Haciendo Cosas Que no habrá nada Dios No importa el dinero Que tú tengas De la posesión Que tengas No te va a salir De nada No te va a sobrar Nada Y lo único Jesús le dice Paz A vosotros Se pasó Porque está repidiendo Paz a vosotros Porque quiero que Capten Paz Que tengas Paz Porque cuando Está la paz Tienes a Cristo Cuando está Está el temor Tienes al chamuco Al diablo Al enemigo Porque desde que viene Y te dice No se puede Te vas a morir Que es la primer cosa Que la gente piensa Cuando le dicen Que tienes COVID Te vas a morir Amén Cada dos minutos Estás Checándote Por todas partes Y toda cosa Amén En serio Porque es la carne Es lo físico Has escuchado Tanto Cosas negativas Que tu cuerpo físico Lo agarra Y empiezas Y empiezas A caminar En temor Pero le dice Paz Ocho días Después Paz Y luego Que dice Y luego El 27 Luego dijo A Tomás Pon aquí Tu dedo Y mira Mis manos Y acerca Tu mano Y métela En mi costado Y no seas Incrédulo Sino creyente Imagínate Tu Jesús Que decir No nomás Su palabra Es suficiente Para los hombres Y se pasó Porque hablas Mal de los discípulos No estoy hablando Mal de los discípulos Los discípulos Eran hombres Como nosotros Los discípulos Tenían fallas Como nosotros Amén Amén Yo sé Que hay Hay religiones Que le ponen velas A todos los discípulos A todos los santos A María José Pepino Chucho A todos A todos Quieren prender velas Y decir que son santos Solamente hay uno santo Amén Los demás eran hombres Y mujeres Quizás Unos fueron guiados Por Dios Pero no eran La salvación Para nadie No puedes Si le ponen una vela A San Juditas Que te va a dar Lo que tú le deseas O te va a sanar No le puedes orar A ningún otro Dios Más que a Cristo Jesús Lo dice claramente La palabra de Dios No tendrás dioses Ajenos delante de mí Y I'm sorry Has gastado dinero En velas Y no te ha hecho Ningún provecho Más gastado tu dinero En brujería Y chesiría No te va a sacar De ningún provecho Nada puede más Que la sangre De Jesucristo Y los que anden Metido en ese mugrero Un día se la van a ver Con Dios No anden metiéndote En lugares donde no tiene Ningún negocio Dice la palabra de Dios Que no te meterás Y no hablarás Con los muertos No te meterás Ninguna de esas cosas Porque eres del diablo Amén No te enojes conmigo Habla con Dios Amén Aleluya Tuvo que Jesús Decirle ahora Mira ¿Quieres saber? Ven y tócame Ven y tócame No lo podiste querer Porque te dijeron Ven Aquí estoy Touch me Dice que vino Y lo tocó Y mira lo que le dice El 28 Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Lo vio Pero mira lo que le da La respuesta a Jesús Jesús le dijo ¿Por qué me has visto? Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Oh Lord Yo recuerdo De recién Que había entrado Al camino del Señor Y estoy hablando Antes de De mi segundo encuentro O de Puedo decir De mi real encuentro Hace 22 años atrás Cuando era pequeño Había caminado Por muchos lugares Y había visto Muchas cosas Que el Señor Estaba haciendo Que había hecho Gracias Señor Yo he sido Yo he podido ver Muertos resucitar He visto Bebitos resucitar Muertos ya Fríos Y de diferentes colores Que estaban muertos Y hemos orado por ellos Y respiran Y han resucitado Gloria al Señor He visto Personas con ojos Cerrados Y hemos orado Por ellos Y se les han abierto Los ojos He visto Grandes milagros Que Dios ha hecho Gracias Señor Dios Yo he podido ver Todo eso Pero aun entre ver Todo lo que Dios Había hecho En mi vida Nunca había llegado Eso Yo nunca lo había Recibido en mi Porque yo pensaba Sabes que Los milagros Eran para otros Restauración Era para otra persona En mi mente Yo pensaba Sabes que Yo he hecho Tantas cosas Tan mal Que como me puede Perdonar Dios Como me puede Usar Dios Como puedo Yo ser una Venición Si mira todo Lo que hice Que la gente No se dio cuenta En lo oscuro Que yo hice Como me puede Usar Dios Entonces cuando Venía una dolencia Y algo Era difícil Para mi Tratar de creerlo Y cuando Llegaba A la mano De Dios Cuando llegaba Jesús A mi vida Y me tocaba Por un momento Sentía eso Sentía el poder Y me gozaba Pero los cuantos días Como se me acababa Porque No había sido Real en mi Él se demostró En mi Una y otra vez Tantas veces Que Él siempre Nos guardó Cuando andábamos En México Gente que nos seguía Que nos quieran matar Nos seguían con machetes Y con cuchillos Y con Con diferentes cosas Para matarnos Gracias Señor Corríamos más recién Más rápido que ellos Y salimos Victoriosos Gloria al Señor Ni un Como se dice Ni un cabello De nuestra cabeza Nunca nos tocaron M porque el Señor Siempre Tuvo con nosotros Pero yo no había Experimentado Ese poder Hasta que no tuve Un encuentro Con Él Como alguien puede decir Yo estaba viendo Por la ventana Pero nunca había entrado Adentro de la casa Yo estaba afuera En lo frío Y miraba La chimenea Allí Pero nunca había entrado Pero el momento Que recibía Jesucristo En mi corazón Entró a mi vida Y ahora Y ahora pude sentir Ese toque De Él Que me tocó Que me llenó Que me alcanzó Y entré Y pude cenar Con Él Y Él conmigo Tuve ese encuentro La gente La gente se pierde En todas Otras cosas Buscando la respuesta Para este mundo En diferentes libros Que te vayan a dar Un poquito De boost Que te digan Oh Cómo ser Una mejor persona Ay cómo ser Un mejor esposo Cómo ser Una mejor esposa Cómo ser esto Cómo ser lo otro No hay ningún otro No hay ningún otro libro Más que la palabra de Dios Que te va a decir Cómo ser el mejor esposo Cómo ser la mejor esposa Cómo ser el mejor hijo Y más que todo Cómo tener una relación Con Jesucristo Y cuando reconoces Y aprendes Y te conectas Con Jesucristo Que te conectas Con la palabra de Dios Que te conectas Con quien Él es Llega una paz Que sobrelleva Todo entendimiento La gente No lo va a entender La gente No lo va a entender Alrededor Van a decir ¿Por qué estás tan calmado? Mira lo que está pasando Conoces quién eres tú Conoces cuál es tu rollo Y tu propósito En esta tierra Los discípulos Habían andado Con Jesús Y han formado Un equipo Y gloria al Señor Salieron de allí Hicieron otras cosas Y de la forma Que murieron Si entramos a eso Fueron una de las formas Muchos murieron Muy feo Y diferentes Pero acabaron De ver La gloria de Dios Hicieron lo que Dios Y hicieron lo que Dios Nos llamó a hacer Pero pasó un tiempo Donde la carne Después del Que el Mesías Que el hombre El hijo de Dios Debía de ver Resucitado Y estar con ellos Aún ellos En la carne No podían verlo Aunque Jesús Se presentó allí No estuvo hasta que El Espíritu Santo Y empezó a desarrollarse Y empezó a formular Y luego llegó el día De Pentecostés Y se derramó El poder de Dios Sobre ellos Los demás Y recibieron El poder de Dios Amén Pero llegó ese momento Que de una semana A otra Recibieron al Espíritu Santo Y estaban allí Hoy en día Han pasado dos años Dos años Y no vamos a volver A 2019 No vamos a volver A 2015 Pero te digo El 2022 No tiene que ser El 2022 No tiene que ser Un año feo El 2023 Y en adelante No tiene que ser Un A tu futuro No debe de estar Triste No debe de estar En temor No debe de estar En escasez No debe de estar En tristeza No debe de estar En depresión Amén Jesús ya vino Y descendió Amén Amén Entregó su vida Por nosotros Murió Resucitó Le quitó las llaves A Satanás Del infierno Nos dio El Espíritu Santo Sobre nosotros Que estamos Bien equipados Para aquellos Que saben Lo que tienen Nos dejó Toda la herramienta Que necesitamos Para sobrevivir Los años Que tenemos Aquí en esta tierra Y lo primero Que quiere Que tengas Es paz Paz En medio De la tormenta En tu noche De estar llorando Porque no sabes Que va Y que viene Mañana No te afanes Por mañana No te afanes Por mañana Si te pones A pensar Que va a pasar Mañana Nunca vas A vivir Y gozar De este día Amén Y dice la palabra El Señor Este es el día Que hizo el Señor Me gozaré Y me alegraré En el Amén Tienes que tener gozo La gente Muchas veces Me preguntan ¿Por qué te ríes Tanto? ¿Por qué Siempre andas Bromeando? Yo sé que a veces Le pongo gorro A mi esposa Le caigo mal A veces Yo creo Yo porque siempre No puedo No tomo Nada en serio Y a veces Mi esposa Me dice ¿Sabes qué? Tenemos que hablar En serio A todos Le encuentro Un chiste A todos Vamos a un funeral Y me estoy riendo Y no por falta De respeto Cuando murió Mi mamá Y no estábamos Allí Tuvimos Pero afuera Me estaba riendo Y no por Yo amo a mi mamá Yo amaba mucho A mi mamá Pero es algo Que un gozo Después que recibí A Jesucristo En mi corazón Mi tristeza Me angustia Todo eso Ya no forma Parte de mí Y por todo Me quiero reír En momentos Aún no adecuados En momentos Que tengo Que tener Otro tipo Y ahora más Con más razón Que soy pastor La gente La gente Tiene una mentalidad Que los pastores Tienen que estar Siempre así Amén Cuántos así Y que vamos flotando Por el aire Todos Amén 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 Y que No Yo te digo En lo personal Jesús cuando me salvó Me quitó Toda la amargura Por eso Yo tengo gozo Amén Cuántos han dicho Nadie conoce Mi corazón Solamente Dios Cuántos han dicho Eso Tú no me conoces Tú no sabes O más mi relación Con Dios Pues yo te digo Mi relación Con Jesús Sabías tú Que Jesús A veces Cuando estoy platicando Con el Espíritu Santo Así Me dice unas cosas Curiosas Amén En serio Me trae la memoria O me dice algo Donde me trae gozo Y tú crees Que Jesús No tiene Si lee la palabra De Dios Dios hizo unas cosas Tan curiosas Que si la lee Dice Cómo 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 sucedió Amén Porque Jesús Es paz Es gozo Es alegría Amén Mira Quiero que le digan A su cara hoy Amén Sabes que el próximo domingo Todos traigan un espejo No Díganle a su cara hoy Que tienen gozo La vida ha dejado Huellas sobre tu cara Amén Y no te voy a hacer Un burla de nada Lo estoy diciendo en serio La vida ha dejado Sus huellas sobre ti De niño Algunos quizás Fueron abusados De niños Maltratados Abandonados Dejados Quizás en sus relaciones Fueron golpeados O Violación O lo que sea Ah El 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 Mundo ha dejado Su huella Sobre ti Pero Jesús Vino a borrarlo Todo Jesús vino A volver A pularte A hacerte De nuevo De nuevo A renovarte No importa la edad Que tengas El vino A limpiar Todas tus heridas Y dejarte Y dejarte perfecto Pero cuando estamos Siendo pulidos Cuando estamos Siendo Ajustados Cuando estamos Siendo ¿Cómo se dice? Sanded Pulidos ¿Verdad? Pulidos Amén Cuando estamos Siendo limpiados Duele Te sientes Inconfortable A veces Pero tienes Que seguir Adelante Y empieza Con la paz El momento Que Jesús Entra En tu corazón Debe de haber Un cambio En ti Ya no estás Solo Ya no estás Triste Y esta Palabra De Dios Tiene que estar En tu corazón Y cuando hablo Del corazón Estoy hablando De todo lo que tú eres El que está Adentro Tiene que estar En ti Y no esperes Te voy a decir No esperes Hasta que tengas Tú Que Jesús Tenga que venir Y que tú Físicamente Tengas que poner El dedo En su costado No esperes Porque Vas a pasar Por cosas Y Jesús Se va a manifestar En tu vida Una y otra vez Pero si puedes Creyer Si puedes Creyer Antes de verlo Va a suceder En tu vida Pero si tienes Que esperarte Vas a pasar Por cosas Vas a perder Oportunidades Y si vas A cansar A Jesús Vas a cansar A tocarlo Pero hay cosas Que no tienes Que pasar Por ellos Él ya lo hizo Él ya lo hizo Cuando llegó Con los discípulos En ese cuarto Les dijo Paz Y yo Regocijaron Eso hubiera Había sido suficiente Para ellos Pero uno de ellos Tuvo que tocar Físicamente Y te voy a decir Man Yo a veces Me tardé En algunas cosas Y me costó Porque tenía que decir Realmente Dios quería hacerlo Y le decía Y le decía Ok Si eres tú Dame esta señal Y me daba la señal Y le decía Ok para estar seguro Necesito otra señal Que haga esto Y me daba la señal Para estar segurito Dios Quiero estar Quiero No quiero echar malas No era el temor No era que Me daba la señal Y me daba lo que yo Le estaba pidiendo Será No será Y a veces Se me iban las oportunidades Porque estaba tanto Pensando Él ya me lo dio Me lo había dado ya Y me quedé patinando Y se me fue Por hoy Hasta mañana Te quiero decir Necesitas paz En medio De la tormenta Necesitas paz En medio De la enfermedad Él es Mi sanador Él es Mi todo ¿Cuántos Pueden creerlo? ¿Cuántos En esta mañana Quizás Hayan venido Con una enfermedad Una dolencia ¿Alguien? ¿Nadie está enfermo? Gloria al Señor Hay puros sanos Amén Amén ¿Cuántos dicen Pastores? Ya tengo tiempo Ya han orado Muchas veces Por sanidad Por mi cuerpo Es algo que Todavía sigue ¿Cuántos tienen Un ser querido Enfermo? ¿Cuántos No tienen Que levantar Su mano Pero ¿Cuántos Tienen su matrimonio Que necesita Sanidad? Necesitan Una relación En su vida Que necesita Que sea Sanada Todos Todos Hemos pasado Por tormentas Todos Pasamos Por estas Cosas Pero Él Nos libertará Quiero que Cierren Sus ojos Por unos Minutos Cosas Gracias. 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 En el nombre de Cristo Jesús declaramos relaciones bendecidas Y en este momento con todo ojos cerrados si hay alguien que dice yo necesito a Jesús Yo necesito recibir a Jesús como mi Rey y mi Salvador Con todo ojo cerrado Quiero que levantes tu mano derecha Bien en alto Al contar tres Uno, dos, tres Levanta tu mano Padre en nombre de Cristo Jesús Lloro por toda persona Señor Que en este momento Declara que son pecadores Repitan conmigo Digan Señor Jesús Entiendo que soy pecador Pero hoy en este día Me arrepiento de mis pecados Entra a mi vida Cámbiame Hazme de nuevo Te recibo hoy Como mi Señor Mi único Salvador En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Poderoso Dios, mi príncipe de paz, la aflicción se va. Corazones son sanas en presencia del rey. Si se lo saben, cántelo con nosotros. En presencia de Jehová, de Jehová. Poderoso Dios, mi príncipe de paz, la aflicción se va. La aflicción se va. Corazones son sanados. Corazones son sanas en presencia del rey. Una vez más, toda voz en alto cantando. En presencia de Jehová. Poderoso Dios, mi príncipe de paz, la aflicción se va. Corazones son sanados. Corazones son sanados. Corazones son sanados. Corazones son sanados. En presencia del rey. Corazones son sanados. 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 Amén. 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 Aleluya. Bendito eres tú, mi rey. Tú eres nuestra paz, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso. Y maravilloso. Y maravilloso. Derrama tu espíritu. Y que tu luz brille. Que tu gloria llene. Ahora mismo esté en lugar. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso. Tú eres hermoso. Y maravilloso. Y maravilloso. Y maravilloso. Derrama. Derrama tu espíritu. Y que tu luz brille. que tu gloria llene. Que tu gloria llene. Que tu gloria llene. Ahora mismo esté en lugar. Que tu gloria llene. 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 Y maravilloso derramar, y que tu luz brille, y que tu gloria llene. Amén. 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 Tú eres santo, sólo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Y maravilloso, derramar tu Espíritu y que tu luz brille, que tu gloria tiene. Ahora mismo este lugar. Ahora mismo este lugar, sólo tú eres santo. Sólo tú eres digno, tú eres hermoso. Y maravilloso, derramar tu Espíritu y que tu luz brille. Si alguien necesita oración rápidamente pase aquí al frente para ungirlo con aceite en este momento. Sólo tú eres santo, Señor. Sólo tú eres santo. Toca, sopla viento nuevo. Sólo tú eres digno, tú eres hermoso. Fire of God. Y maravilloso, derramar tu Espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene, que tu gloria llene. Que tu gloria llene, que ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene, que tu gloria llene, que tu gloria llene, que tu gloria llene, que tu gloria llene. Sólo tú eres santo. Sólo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Que tu gloria llene, que tu gloria llene, que tu gloria llene. Que tu gloria llene, que tu gloria llene. Que tu gloria llene, que tu gloria llene, que tu gloria llene. 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 Grande tu gloria llene, que tu gloria llene. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay nadie como tú. 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 Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Padre te damos la gloria, te damos la honra Señor Jesucristo. Gracias Señor por la paz que sobrepasa, sobrelleva todo, todo Padre Santo. Que sobrelleva todo entendimiento Padre Santo. Gracias porque las tormentas se calman en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos libertad, declaramos bendición Padre Santo. Gracias por las sanidades que ha ocurrido en esta mañana. Gracias por la libertad que ha ocurrido en esta mañana. Gracias por la bendición, el gozo, la paz, que alegría que ha caído sobre este pueblo Padre Santo. Y gracias que en el nombre de Cristo Jesús, la depresión se cae, se cancela en el nombre de Cristo Jesús. La miseria se cancela en el nombre de Cristo Jesús. La enfermedad se cancela en el nombre de Cristo Jesús. Y hay libertad en la casa de Dios. Padre Santo te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y oro una bendición sobre todo el pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Que sea una semana y el mes y el año Señor bendecido en gozo, en paz, en alegría, en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gloria Señor. Aleluya. Están bendecidos. Amén, gloria Señor. Cuantos van con paz, con gozo, con alegría. Amén. Y mañana. Amén. Y el martes. Amén. Y el miércoles. Amén. Todos los días de la semana. Amén. Amén. Cuantos van a venir hoy en la tarde. Amén. Amén. Gloria Señor. Vamos a orar. Vamos también a ser despedidos. Si tiene su diezmo, su ofrenda. Prepárenlo. Y vamos a recogerlo y vamos a salir de este lugar. Los que se puedan quedar por el servicio en inglés. Con el pastor Kevin. Y luego aquí a las cuatro de la tarde empezamos con los juegos y todo. Cinco y treinta es el kick off. Yo creo que le dicen. Amén. Vamos a orar. Si tiene su diezmo, su ofrenda. Vamos a la Padre. Te damos a ti la honra y la gloria Señor. Por el privilegio Señor de venir a tu casa y alabarte Padre Santo. Te damos gracias Señor por las salvaciones que ha ocurrido hoy en esta mañana. Te damos gracias Señor por las sanidades también Padre Santo. Por la libertad Señor. Nos gozamos en tu presencia Señor. Tenemos paz que tú nos has dado Padre Santo. Y gracias por todo Señor. Y atraer los diezmos y las ofrendas al altar Señor. Que sean de bendición Padre Santo. Tú dices en tu palabra aprendes al devorador Padre Santo. Y a través de la ofrenda. Tú la multiplicarás al treinta, al sesenta y hasta cien por uno Padre Santo. Te bendecimos. Te damos la honra y la gloria. Y también nos despedimos de este lugar pero jamás de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que la gracia, la paz y dulce presencia del Señor vaya con cada uno de ustedes. Quedamos despedidos. Número. Giustini. Gracias por ver el video.